El número que usted marcó no está disponible. Por favor, intente más tarde. ¿Dónde estás, maldita sea? ¿Dónde estás ahora? Has hecho un caos de todo de nuevo, pero no pienses que te lo voy a permitir. ¿Qué ocurre, Julia? Bien, te noto muy alterada. Mejor deberías descansar. ¿Cómo dormiré, Bajadir? ¿Estás demente? ¡La casa está de cabeza! Cariño, tenemos buenas noticias. Deja de molestarte, descansa. No hay nada que te interese, que te interese más que ellos. Son lo único que te importa, ¿verdad, Bajadir? HENRIZÓN ¿Estás de esta fe autographção? No hay nada que te interese aørar. T бajadir? Gracias.